¡Hola! Bienvenidos a PICA, programas inteligentes con adolescentes. Seguimos aquí miércoles 6 de febrero, aquí abriéndote la cabeza. Vamos a los titulares. Hoy en PICA, te hablamos de la verdadera historia de nuestro sistema educativo. Además, también te contamos de la verdadera historia de los bancos. Y en nuestra cápsula de jóvenes en la historia, una imagen que por muchos años impactó al mundo. Esto y mucho más, en el programa que te abre la cabeza, PICA. Te vamos a presentar una nota reveladora. Aprovechando que han empezado ya las clases, PICA ha investigado un poco de por qué las clases son como son, por qué el colegio funciona como funciona, por qué te sientas como te sientas en tu pupitre, por qué hay tantas aulas, por qué el profesor enseña como enseña, quién ha decidido cómo tiene que ser nuestra educación. Hemos ido al Colegio Bolivia 3 para preguntar a los chicos y chicas cómo creerían, cómo quisieran que fuera su colegio ideal. Vamos a ver la nota. La educación como hoy la conocemos tiene una historia, que quizás tus profes no te la enseñan y surge en Europa, en el siglo XVIII, en el reino de Prusia, lo que hoy es Alemania. Fue en la época del llamado despotismo ilustrado que los reyes y monarcas que gobernaban con poder absoluto sobre todo el pueblo decidieron cómo tenían que educarse los niños y jóvenes de la clase obrera que trabajaban para ellos, que, aunque no lo creas, es casi la misma educación que tú recibes ahora. Para asegurarse que las fábricas tengan más empleados en el futuro, se crearon escuelas donde moldeaban a los hijos de los trabajadores para que cuando crezcan sean ellos también trabajadores útiles al sistema. O sea, un obrero que sepa leer, pero que sea obediente a lo que digan sus superiores. Para esto, un colegio era la herramienta perfecta, pues la educación de un niño pareciera ser igual a elaborar un producto en una fábrica. Los estudiantes asistimos a edificios construidos a semejanza de fábricas e incluso cárceles. Somos separados en cursos o grados escolares según la edad. 30 o 40 alumnos donde todos tenemos que aprender lo mismo. Todos tenemos que querer hacer lo mismo y hacerlo igualmente bien. Esto hace que nos volvamos solo calificaciones y números. Tenemos jornadas de estudio de 4 a 8 horas obligatorias. Como el horario obligatorio de los obreros de las fábricas. Cada día obedecemos a un director que nos dice cómo comportarnos y a un timbre que nos indica cómo en las fábricas, cuándo entrar, cuándo salir y cuándo comer. Tenemos un profe por año y por materia que nos dice qué hacer, pero que antes alguien superior le dijo qué hacer y cómo hacerlo. Y así día a día vamos al colegio durante años hasta que tengamos la edad indicada para trabajar. Pero todos mientras estamos en el cole la pasamos muy bien. Por eso hablamos con los chicos y chicas del Colegio Bolivia 3 para ver cómo se sienten respecto a su educación y su colegio. Quisiera que nos ayuden a nosotros a ver qué carrera podemos estudiar. Nos enseñen a Aymara, Quechua. Nos enseñen más inglés porque el inglés ya está avanzando mucho aquí en Bolivia. Desde el primero básico nos enseñan a los niños que no hay que contaminar. Que tengan una cancha de boli, una cancha de fútbol. Te enseñen a nadar, te enseñen todos los deportes, que aprendas de todo un poco. Aprovechen el tiempo, que trate de sacar un beneficio del colegio. No solo del colegio, también de los profesores. Especialmente de los profesores que traten de extraer todo el conocimiento posible. Así no podrán tener ninguna dificultad en lo próspero. El colegio es genial. Es una de las épocas más lindas de la vida. Un montón de gente se re divierte, tiene súper lindos recuerdos del colegio. Pero también hay que aprender a ser un poco más críticos. No repetir viejos esquemas de educación. Viejos de hace siglos esquemas de educación. Los tiempos han cambiado. ¿Tú, cómo quisieras, cómo crees que sería la mejor forma de recibir educación? Opina aquí, www.pica.com.bo ¿Cómo crees que serían mejor los recreos, los profesores, las aulas? Si habrían aulas. Opina aquí. Científicos de diversas partes del mundo construyeron un humanoide. El primer ser con miembros y órganos artificiales. Que ha sido bautizado como Rex, el hombre biónico. Y sí, esto es realidad. No es una película de ciencia ficción. De acuerdo a sus creadores, este exoesqueleto robótico fue diseñado para facilitar estudios médicos. Se estima que su valor se aproxima a los 6 millones de dólares. El profesor de bioética de la Universidad de Boston, George Annas, muestra cierta preocupación al señalar que esto hace correr el riesgo de cambiar lo que significa un ser humano. Así que Terminator, ahí te ves. Se instalarán 1.600 puntos para que la gente pueda hacer sus pruebas rápidas de VIH. Ya que solo el año pasado se reportaron más de 1.654 casos oficiales. Debido a esto, el Ministerio de Salud este año va a intensificar sus campañas de prevención. Y comenzando con esto, ha decidido hacer pruebas gratuitas y rápidas que no toman más de 5 minutos. Y se realizan en los centros de salud del sector público, en la seguridad social y en las organizaciones gubernamentales. ¿Quién ha decidido cómo y cuándo? No, mentira. Hay un montón de cosas en nuestra vida, en nuestros países súper comunes, que nos parecen súper comunes, normales, cotidianas. Pero que normalmente no nos preguntamos cómo funcionan. ¿Cómo crees tú que funciona un banco? Estoy hablando de los bancos donde guardas o guardarías tu platita, no de los bancos donde te sientas. ¿Cómo funcionan los bancos aquí en Bolivia, en el mundo? Bueno, en una convención de Filadelfia, una niña canadiense de 12 años, agarró el micrófono y ha dejado a todos con la boca abierta. Vamos a ver la nota. Un banco funciona básicamente así. Te presta dinero con la condición de que lo devuelvas en cierto tiempo con una suma aumentada que se llama interés. Cuando el gobierno de un país tiene deudas, les pide a los bancos centrales que le presten dinero. Y estos lo hacen como si se tratase de una persona normal y por tanto le cobran el interés que corresponde. Cuando al gobierno no le alcanza la plata para pagar estas deudas e intereses con los bancos, tiene dinero del impuesto de los ciudadanos, o sea, de nuestros bolsillos. Es el dinero real para los canadienses gastar en nuestra economía y el dinero real que se usa para bajar los bolsillos de los bancos. También, el gobierno dio a los bancos la capacidad de pagar el dinero que no existe en la forma de los bancos. Así, los bancos siempre se hacen cada vez más ricos y la gente cada vez más pobre. Jóvenes en la historia ¿Alguna vez viste esta imagen? Estas famosas imágenes muestran a un rebelde desconocido. Un joven que se plantó valientemente frente a una columna de tanques que querían ingresar a la plaza para reprimir a los manifestantes. Los tanques intentaban evadirlo, pero el joven insistía en no dejarlos pasar. Nunca se supo quién es este joven o de su destino. Pero esta imagen quedó y quedará para siempre como un fuerte símbolo contra la opresión en el mundo entero. Jóvenes en la historia Acabó. Pica programas inteligentes con adolescentes. Genial el programa de hoy. Genial. Nuestro periodista Mahobando se rajó. Gracias por abrirnos los ojos. Pica programas inteligentes con adolescentes aquí en la web todos los días. Y los sábados 8 y media en punto por ATV. Chao. Chao.